Primero, si te parece, el bloque de las noticias. Deshilachamos un poquito cada una de ellas, lo vemos y después hacemos el comentario correspondiente, compañero. Sí, y arrancamos esta edición de Asintodo. Bueno, vamos a la... Deja de terminar un ramal de la línea 79. Se trata del ramal que iba desde Rafael Calzada a Constitución. La empresa San Vicente interrumpió el servicio de más de 50 años en la región, alegando que producía pérdidas económicas por los aumentos en combustibles y la quita de subsidios. Movilización a la Municipalidad de San Vicente. Cerca de 400 personas se movilizaron a la Municipalidad del Partido para pedir asistencia luego del fuerte temporal que azotó la región el pasado fin de semana, alegando que la gestión de Mauricio Gómez no salió a la calle a ver cómo quedaron los barrios. La canasta de alimentos sufrió aumentos de hasta un 123,7%. Los productos alimenticios verifican aumentos superiores al promedio de los demás bienes y servicios de la economía en los últimos 12 meses. Lo reveló un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Estela de Carlotto en Almirante Brown va a ser en el marco de una actividad por la identidad organizada por la Secretaría de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos del municipio, que se realizará mañana a las 10 en la Casa de la Cultura ubicada en la localidad de Adrogué. Bien, entonces ahí estaban las noticias más importantes para los Jogas y todo, como hacemos programa a programa. Puntos importantes, cosas importantes que van pasando a nivel municipal, a nivel regional, como la visita de Estela de Carlotto. Es importante remarcarlo porque Estela, más allá de todo lo que representa a nivel defensa de los derechos humanos, desaparecidos, etc., políticamente también tiene un peso y, bueno, va a estar en Almirante Brown, así que lo destacamos eso. La presencia de Estela no permitió. ¿Cómo no? No es la primera vez que llega Almirante Brown, estuvo hace poco también. Creo que fue el año anterior en el lanzamiento de la primera edición de la Feria del Libro en el centro de la ciudad de Almirante Brown, en Adrogué. Y la presencia de Estela Carlotto se va a dar mañana, miércoles 3 de octubre, a las 10 y media, en la Casa Municipal de la Cultura, en el Salón Soldi. Una importante jornada que, bueno, yo me imagino que va a haber mucha gente, referente de entidades, de bien público, agrupaciones vecinales y agrupaciones políticas también, recordemos. Tiene un peso político, como dijiste vos recién. Exactamente. Bueno, otro de los temas importantes, deja de funcionar un ramal de la línea 79, una línea bastante emblemática, de aquí de la zona sur. La empresa San Vicente interrumpió el servicio de más de 50 años, en la región. El ramal que iba desde Calzada, justamente, a Constitución. Es una de las pérdidas, si se quiere, en estos tiempos que estamos viviendo, donde las diferentes empresas, las diferentes organizaciones pierden recursos. Bueno, un ramal de la línea 79 deja de funcionar. Sí, empresa San Vicente que es controlada por La Dota, que es esta empresa que, bueno, que está trabajando con la línea de Omnibus, no solamente en el Conurbano, sino también en Capital Federal. Y esta empresa sistemáticamente ha retirado del servicio a otras dos líneas, también de la misma zona, que unían San Vicente con Lanús, en algunos casos, y también otras empresas, otros ramales que unían, precisamente, Lanús con Constitución. Y estamos hablando de un ramal de más de 50 años en la región, que, pese a que no tenía mucha frecuencia, era muy utilizado por los vecinos. Claro. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? A ver, la empresa empieza a generar, como todas las empresas, que argumentan recortes en esta época de crisis económica, y, bueno, las empresas de Omnibus también hacen lo propio, y recortan este tipo de ramales, que parece que no, pero lo utiliza muchísima gente. Sí, sí, totalmente, porque, bueno, los colectivos en los barrios empiezan a tener un rol muy importante, porque hay barrios en los cuales no llega cualquier tipo de transporte público, la estación de los trenes, las estaciones principales, están muy lejos, y son importantísimos para el funcionamiento a nivel social, ¿no?, los colectivos, así que, bueno, realmente una pena, también por lo emblemático que era este ramal, por lo que es la línea 79 aquí en la zona sur. En otras de las cuestiones que hemos tratado, bueno, la movilización a la Municipalidad de San Vicente, alrededor de 400 personas, fueron hacia el municipio, el edificio del municipio allí en San Vicente, porque según los vecinos alean que desde la gestión de la Intendencia, nadie se ha acercado a los barrios, ni siquiera a preguntar si hacía falta algún tipo de insumo, Seba. El fin de semana sufrimos un temporal bastante intenso, acá por lo menos en la región, que azotó, azoló, distritos importantes acá de la zona, Loma de Zamora, Almirante Brown, Lanús, Avellaneda, Quilmes también sufrió, en forma muy importante, digamos, la llegada de esta tormenta, y San Vicente también. Pero, ¿qué pasó? En otro distrito los intendentes estuvieron, le pusieron el pecho, intendentes y funcionarios municipales, no es necesario que esté el intendente, pero los funcionarios, es decir, la presencia municipal, el San Vicente no se dio, entonces este reclamo, 400 personas, ayer se movilizaron a la Municipalidad, salieron de la estación de Alejandro Korn, porque la mayoría de los barrios afectados son de esa zona de la periferia de Korn, y se movilizaron y reclamaron esto. ¿Qué pasa? Nadie viene a ver cómo estamos, qué es lo que está pasando en los barrios, estamos hablando de barrios que fueron construidos en terrenos muy bajos, y muchos de ellos no tienen ni zanjeo. Ayer estaba hablando, yo tuve la oportunidad de hablar con vecinos, que, bueno, me decían que todavía, el temporal fue el sábado, ayer fue lunes. Todavía había anegamiento. Todavía había calles cubiertas de agua, y había aguas adentro de las casas. Hubo gente que perdió un montón de cosas, y ni siquiera la asistencia, o por lo menos el interés por parte de la gestión del Intendente de Cambiemos, Mauricio Gómez. Por último, y ya para cerrar el bloque de noticias, porque tenemos un montón de información y se nos viene encima el segundo bloque, ya tenemos una entrevista telefónica preparada, vamos a estar cerrando este bloque con el tema de la canasta de alimentos. Seba, que sufrió nuevamente aumentos en la canasta alimenticia, llegan hasta un 123,7%, ¿sí? Bueno, verifican aumentos superiores al promedio de los demás bienes y servicios de la economía en los últimos 12 meses. Complicadísimo el tema de salir a hacer las compras regularmente para cualquier familia. Y este es un estudio que realiza el Observatorio de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Avellaneda. regularmente nos presentan estos, digamos, esta realidad económica que muchas veces duele, y duele sobre todo en el bolsillo. Los precios en comparación a 12 meses atrás, estamos hablando de la harina, 123%, los fideos, casi el 65%, el arroz el 55%, los huevos el 54%, aceite el 59% y el pan francés, pan francés, 47%. Tremendo. Pan francés es importante para los sándwiches de... Que no es importado, aunque se llame francés. Es francés, no, pero es importante. No, porque digo, por el precio, digo, capaz que la gente piensa que lo traen de afuera y está, la sema acá todavía, ¿no? No, tal cual. Claro. Bueno, compañero, llegamos al final, llegamos al final. Si paremos acá... Sí, porque se empieza a desbandar, si no. Final del primer bloque del programa número 13 de Así Todo Televisión. En el próximo bloque vamos a tener una entrevista telefónica, ¿sí? Con un representante importante del distrito de Lomas de Zamora. Así que, como siempre les decimos, los invitamos a quedarse, Seba, a seguir compartiendo. Sí, por supuesto, pueden seguirnos. Ahora estamos saliendo en vivo por telecreativa.com y por nuestro grupo de Facebook, que es Así Todo Multimedio. Exactamente, www.facebook.com barra Así Todo Multimedio. Ahí nos están pudiendo seguir en vivo y en nuestras otras dos redes sociales, en Twitter y en Instagram, que vamos subiendo también contenido concerniente al programa. Pero bueno, la cortamos acá, así nos vamos rápidamente al corte, que en el próximo bloque tenemos un montón más de información para seguir compartiendo. Quedate ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!